Mi queridos viajeros, estamos en San Antonio, exactamente en el departamento de La Paz. Nos venimos a las cascadas La Periquera y venimos al callejón de la Piedra Trabada. Miren, les voy a contar un poquito de la historia. Prácticamente, o sea, era una montaña gigante y obviamente por los temblores de aquí de nuestro país, que son tan comunes, poco a poco se fue rajando la montaña y hizo un pasadizo como secreto donde cuenta la leyenda que había una culebra enorme donde casi casi que se comió toda la fauna. Entonces, y eso es lo que nos cuentan la gente que vive aquí en los alrededores. Súper interesante la historia, así que sigamos esta aventura. Miren, estamos un poco mojadas, con un poco de calor, pero ha sido un trip que vale la pena venir. Así que acompáñenme a la aventura. ¡Vámonos! Bien, viajeros, ahorita estamos exactamente en el callejón de La Piedra Trabada. Esta es la primera parada. Ya están mis zapatitos lodosos con agua. Pasamos casi que todo el río, así que vénganse preparados para mojarse, porque es parte de la aventura. Miren qué mágico se ve todo. Bueno, aquí entramos a otra cueva. Miren. Es mágico. Sinceramente, es increíble. Este trip lo tienen que hacer sí o sí. Creo que se está popularizando el lugar. Se ve súper genial. Miren, la verdad, qué vista más hermosa del callejón. Vaya viajeros, estamos en el round 2 y ya estábamos en las cascadas de La Periquera. Y es una cosa mágica, o sea, literal, nos hemos quedado sin palabras. Miren, amigos, acabamos de pasar la cascada de La Periquera. ¿Por qué se llama la cascada de La Periquera? Porque detrás de la cascada hay muchos pericos guayaberos. Así que por eso se llama así. Y está mágico. Así que vamos de regreso. Bueno, ya esta aventura, ya comimos, ya disfrutamos, almorzamos y tomamos un parque.